Crisis en el Barça por la supuesta contratación de una empresa para difamar enredes. Tras informar que el club había utilizado los servicios de I3 Ventures para crear estados de opinión, la cadena CER ha difundido nueva información en la que vincula a esa empresa contratada por el club azulgrana con cuentas en redes sociales que difundía mensajes denigrantes hacia jugadores, técnicos o miembros del entorno azulgrana. Después de que el club publicara un comunicado negando rotundamente ese vínculo, la citada emisora dio a conocer la documentación que demostraría la relación entre las empresas I3 Ventures y Nice Stream, que tienen el mismo administrador, la página web respetoydeporte.com y los correspondientes perfiles de Twitter y Facebook que han publicado mensajes difamatorios. Según esas informaciones, el Barça contrató los servicios de la empresa por un millón de euros. Entre otras cosas, para defender la imagen del presidente Josep María Bartomeu, criticar a jugadores en activo como Messi o Piqué y a exfutbolistas como Xavi Hernández o Carles Puyol. También al ex técnico Pepe Guardiola, al aspirante a la presidencia del club Víctor Font o al expresidente azulgrana Joan Laporta. Font y Laporta han pedido responsabilidades a la junta directiva que preside Bartomeu. En redes sociales, Laporta señala que resulta indignante que utilicen estas prácticas mafiosas que manchan la imagen del Barça. En declaraciones a RAC1, Font ha asegurado que el Barça está en bancarrota moral. Considera que la gravedad de los hechos no puede quedar solo en un comunicado y pide una rueda de prensa de Bartomeu para que dé todo tipo de explicaciones.